¡Pasare, bambino, pasare! Amigo, miste, aquí traigo la guía turística para enseñarle a ustedes los mejores monumentos, los mejores museos, las mejores plazas, en fin, todo lo mejor. A ver, a ver, eso sé interesante. Oh, españoleto dando trompe, ¿esto qué es ser? Hombre, miste, esto es la batalla del espanto, que fue ganada por los españoles. A ver, a ver, ¿y esta página que representare? Hombre, señorina, esta página representare Goliath, un gigante de Londres, que, por cierto, era un montón de peligroso, que lo trincó un tarmacarty de aquí de Cádiz y se lo volteó de una pedrada en el coco. ¿Y ese faraón lo tienen ustedes en Cádiz? Hombre, claro que sí, bambino, este es el faraón, el que puso aquí el faro. ¿Y esas batalliti de barco disparando, tiriti, también ganar a Españoleto? Mira, miste, esta fue la batalla contra Napoleón Buenaparte, que también le dimos pa' ir pasando, que, por cierto, también la ganó España. Ay, españoleto ser invencible, nunca conocer derrotati. Mira, señorina, mientras que yo ser guiar de aquí, España no perderá ni una batalla. Y ese puente Carranza costaría mucho dinerati. Hombre, bambino, el puente de Carranza costó miles y miles de millones, y ahora está costando un montón de follones. Si tú no parlares mejores, nosotros no comprendernati. Yo explicaré, caro esposo mío, mi estaré enterada de historia puente Carranzati. Resultati que el ayuntamiento de aquel tiempo mandó a construirlo, y todos los gaditanios estaban muy contenti. Vamos a tomar eso a Puerto Real, que el puente está listo, que el puente estará. Pero, desilusiones, cuando quisieron darse cuenta, el pueblo chati no tenía derechati a nati, solo apagati. Entonces el pueblo chati perdió una batallati. Eso no se lo cree ni el pupamite. El puente se tendrá que convertir en una calle más de Cádiz. Señor guía, tú no tenés fotografiati de la dama y que encontraste aquí hace poco tiempo. Mira, bambino, en este libro no, pero puede ir a visitarla. Dice que era prima hermana del Surtán de los Fenicios, y uña y carne con la dama de la leche. Sí, de la leche que mamate. Yo pensar que tú referirte a la dama de el che. ¿Y no es lo mismo, puñeta, el che que leche? Tú no tener vergonzate, hablar así no de mi roseta. Pero bueno, ¿quién pintará este cuadro? Hombre, mire, este cuadro lo pintó mi paisano Morillo. ¿Qué tú querés decir Morillo? Que no, bambino, mi paisano Morillo, sobrino del Moro Juan. Ahí, tú antes explicaré a nosotros que Cádiz es la más antigua de Occidente. ¿Cuántos años tener? Oh, señorina, Cádiz tener más de tres mil años. Trolati, Si estar en 1981, ¿cómo parlare tú que Cádiz tener tres mil años? Mira, mire, eso es lo que dice la historia. A mí no me han dicho más nada, ¿vale? Hoy haber anunciado aquí en la prensa y que haber eclipses de sol. ¿Podéis verlo, señor guía? Sí, bambino, pero no te acerques mucho por si acaso. No te vayas a chicharrar como un chicharrón. Ja, ja, ahí, señor guía, tú conoceré el Borga. ¿El Borga? Mira, guapa, a mí me gustan los cubatas con ginebra. Tú poder llevaré a jamari, crustáceo, pero que sean balati. Pero, mire, eso de lo que... de crustáceo, ¿qué es lo que? Crustáceos son como los helicópteros, cáscara por fuera y carne por dentro. ¡Ah, bambinillo! Tú te refieres a las cosas de estos santos, a las nueces, a las arbellanas, a las armendras... Bueno, 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 a ver, señor guía, sigamos viendo en los catalogates. Ahí, pero esto pertenecer a barrio de puntales. Señorina, ¿esto cómo va a ser barrio de puntales? Esto es el barrio Santa María, que está todo apuntalado. ¿Y ese arbo tan grande ¿dónde está? Hombre, bambino, este arbo está en la puerta del hospital de Mora. ¡Molto interesante! ¡Molto interesante! Nosotros tener gusanes de seda, señor guía, podernos llevar algunas hojitas de Mora. Pero, mire, si ese arbo no es de Mora, es del hospital de Mora. Ahí, mí, no comprende nati. Si a Españoleto quitar barco los árabes, ¿cómo poner aquí hospitales para Mora? Desde luego me estáis volviendo loco. Mora era el fundador. ¡Oh, fundador! ¡A papi, a mami, gustarle mucho el coñate fundador! Sí, bambino, y el coñate Napoleone. Ser muy bueno para la neumonía. A ver, señor guía, tú saber qué significar es neumonía. Hombre, señorina, la neumonía puede ser la enfermedad de los neumáuticos. Señor guía, tú que saber tanto. ¿Y la trigonometría? Mira, bambino, la trigonometría puede ser la farta del trigo. Y trigonometría también puede ser la mujer que se case con tres hombres a la vez, que ya va bien. tú tener mucha mundología, tú saber qué significar un año luz. Pero, mítame, ¿no voy a saber lo que es un año luz? Un año luz es un año de mucho sol. ¿Y la autonomía? ¿Qué es ser la autonomía? Pero, bambino, por Dios, ¿no voy a saber yo lo que es la autonomía si me ha llevado seis años en un seminario? Ah, pero tú estudiar para cura. ¿Cómo voy a estudiar para cura? Si yo lo que estuve allí era encalando y cuando se terminó la obra me largaron par paro. Y ahora le voy a decir a ustedes lo que es la autonomía. Y poné mucha atención. La autonomía es la ciudad donde se fabrican los automóviles. Oh, automóvil, automóvil, bambino. Señor guía, mi querer que tú enseñar el metro. ¿El metro? Mira, señorina, yo lo único que te puedo enseñar es 25 o 30 centímetros de ahí para arriba. Oh, quien pintara este cuadro no tener vergonzate, una señorina desnudate. Pero mi tetieto es la maja desnuda. Mi querer verlo, mi querer verlo. Ahí que no bambino que luego te da por contar las vigates del techo. Desde luego, este niño es más sátiro que Enrique Octavo que se casó siete o ocho veces y que ya va bien. Sí, pero eso había que verlo. Veo, veo, bebés, una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza con la L, que seré, que seré, que seré. La catedra está abierta. No, 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 eso no, 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 eso no, no, no puede ser. Si la casa se hace raro y el dinero se gastaron ¿dónde estará ese panel? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza por la C, por la C, que seré, que seré, que seré. Carnavales gaditano. Sí, 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 eso sí, 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 eso sí, 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 puede ser. Carnavales gaditano, cantalo italiano, esta bonita canción. Carnavales gaditano, cantalo italiano, esta bonita canción. Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿y qué cosita es? Empieza, por la L, que seré.